qué creen que aquí tenemos una dm de la marca itálica y resultó que llegó con los birlos pues prácticamente degollados todos y si se van a cambiar los birlos aquí está el otro mire se deben cambiarlo sacar los bujes y los bujes estos son los que traía si no se cuenta con algún algún extractor especial los vamos a tener que sacar a golpes y para eso se utiliza una una herramienta pues se puede decir que casera para poder dar golpes al buje que se comprima y ya poder sacarlo así es como normalmente lo sacamos sin extractor esta es una forma muy austera se tienen que sacar los cuatro bujes y le vamos a poner unos del line a mí ahorita los acabo de poner y se me ocurrió hacerles el vídeo se me había olvidado pero ya vamos a tener bujes y birlos nuevos así es que ahí se las se las paso señores para que cuando les llegue a ustedes este tipo de trabajos pues los tengan que hacer de esa manera ya nada más se ponen el vídeo y se le pone su tuerca y así quedaría y ya nada más se instala ok esa es parte de lo que se tiene que hacer en un en una unidad cuando venga con este tipo de problemas cambio de cambio de pernos y bujes y